Bienvenidos nuevamente a su canal de Arte con Todo. Cualquiera de ustedes podrá preparar hoy esta deliciosa torta de carne con papa. O esta bellísima y deliciosa torta sin masa para vegetarianos. Preparemos ahora todos los ingredientes para la torta de carne con papa. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Coloquemos todas las papas a cocinar con un poco de sal y aceite. Retiremos toda la espuma que se forme. Corto finamente la cebolla y la coloco a sofreír en una sartén con un poco de aceite. Le agrego y voy mezclando la carne molida. A las papas ya cocinadas les agrego un huevo crudo, la mantequilla. Empiezo a preparar el puré agregando poco a poco una taza de leche. Sigo mezclando bien todos los ingredientes del puré hasta lograr esta consistencia. Utilizaremos un molde de los que se abren, el cual vamos a lubricar con aceite y mantequilla en todo su interior. Llenamos el molde hasta la mitad con nuestro puré. Agregamos una capa de la carne molida que fritamos con la cebolla. Terminamos de rellenar nuestro molde con el puré hasta el tope. Cubramos todo ahora con mayonesa, crema agria o queso fundido. Corto diez tajadas de los huevos duros y las coloco como pueden ver en pantalla. Mientras cubro los huevos con mayonesa vamos precalentando el horno a 180 grados centígrados. Corto diez tajadas de los huevos duros y las coloco como pueden ver en pantalla. Con el horno precalentado a 180 grados vamos a hornear nuestra torta durante 25 minutos. Observen como se subió la masa y el color cobrizo que adquirió. Vamos a preparar ahora nuestra decoración con rodajas de pepino. Tomamos uno de los medios trozos y sacamos tres rodajitas muy delgadas que queden unidas en un extremo. Las rodajas exteriores doblelas hacia adentro. Desmoldemos. Así. Desmoldemos ahora nuestra torta y comenzamos la decoración con las rodajas de pepino que ya saben hacer. Una hermosa torta de carne con papa para preparar en familia. Iniciemos ya la preparación de esta hermosa y deliciosa torta vegetales sin masa. Consigamos los siguientes ingredientes y de una podemos poner a cocinar el pocillo de arroz. Cortamos los tomates en rodajas y el resto de verduras en cubitos pequeños. Desgranemos la mazorca tal como se muestra. Cocinemos los granos de maíz con una cucharada de sal y media de azúcar. Apenas hierva, se apaga inmediatamente. Cortemos ahora todas las berenjenas entajadas del espesor que se muestra en la imagen. Cortemos las cucharadas del condeñado. y las dejamos unos 15 minutos para que pierdan su amargor. En una sartén con aceite vegetal fritamos todas las verduras junto con el ajo, la cebolla y vamos agregando sal al gusto. Tomamos los granos de maíz, el arroz que ya preparamos y lo mezclamos con las verduras que estamos fritando. Mientras se fritan un poco más las verduras en trocitos vamos a preparar la salsa para las berenjenas, picamos los dientes de ajo, agregamos un poco de sal, el jugo de los tomates y una cantidad de mantequilla derretida, mezclamos todo. Cada una de las tajas de berenjenas ya lavadas y sin sal las vamos a remojar en esa salsa. Mezclemos ahora sí el arroz y los granos de maíz a las verduras. Coloquemos las tajas de la berenjena en el molde como se aprecia, dejando que sobresalgan un poco del molde. Para la siguiente capa usaremos los tomates. La siguiente capa de nuestra torta la compondrá la mezcla de verduras con arroz y maíz. Se llena hasta el tope, se apisona un poco y ahora vamos a doblar las berenjenas hacia adentro. Cubramos totalmente el molde con las otras tajas de berenjena. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Está lista para hornear durante 45 minutos. Al sacarla del horno, coloquemos el plato en que la vamos a servir boca abajo y la volteamos. Ya desmoldada, procedemos a decorar con unos tomates y unas hojitas de laurel. Una verdadera obra de arte culinario. Ya desmoldada, procedemos al chilo de verde-tele. Ahora sí a probarla, observen que al cortarla no se desbarata aun cuando no tiene masa. Estamos muy agradecidos por que nos hayan acompañado a ver este video hasta este punto. Pero no se olviden que necesitamos que se suscriban para mantenernos en el tiempo. Y denle like, compártanlo en todas sus redes a este video. Gracias. 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 Gracias.